¿Tiene poco tiempo y mucho que hacer? No hay problema, la batidora multifunción Silvercrest está lista para todo. Para bizcochos, masas, coberturas, nota... Gracias a sus cinco velocidades y dos varillas distintas, la batidora sirve para todo. Y si tienes las manos ocupadas, no hay nada como usar su práctico soporte. El bol de giro automático permite mezclar la masa uniformemente, sin ayuda alguna. Pero eso no es todo. Con la función de batidora de mano, no habrá salsas ni dips que se le resistan. Y aún toca lavar. Pues no hay más que poner el recipiente y los accesorios en el lavavajillas. Y ya está todo listo para una velada perfecta. Batidora multifunción Silvercrest. Con la marca GS de seguridad comprobada. Con el sello Tube de fácil manejo. A toxicidad comprobada. Probada en la práctica. Duración comprobada. Y naturalmente, con tres años de garantía. Lidl. Tu compra perfecta.